Y la Fiscalía informó que el Poder Judicial ordenó 24 meses de prisión preventiva para el alcalde de Punta Negra, José Rubén Delgado Heredia, sindicado como el presunto líder de la organización criminal La Jauría del Sur. José Delgado fue detenido el 5 de febrero junto a 10 funcionarios en un mega operativo. A través de unas escuchas telefónicas se descubrió el modo de operación de esta banda criminal que se dedicaba a apoderarse de terrenos de propiedad de terceros, para lo cual contaban con funcionarios de las municipalidades, personal policial y hasta exfuncionarios públicos para aparentar legalidad y conseguir así el lucro.